El gobierno de la provincia de San Juan ve en las iniciativas de los emprendimientos una economía familiar, ve parte de la economía de la provincia y por eso hoy estamos muy satisfechos en una gestión de gobierno que además de trabajar como Ministerio de Desarrollo Humano, todo lo que hace a la asistencia, todo lo que hace a los médicos, también es muy importante todo lo que hace a la promoción y hoy la verdad que todos nos hemos emocionado de ver sanjuaninos con modelos de negocios muy importantes y que el gobierno acompañándolo en esta etapa que nos permite hoy que más de 200 proyectos puedan salir en la provincia de San Juan. Más de 4.000 jóvenes de toda la provincia se han hecho parte de este programa, hoy estamos entregando con una inversión de 100 millones de pesos más de 200 emprendimientos de toda la provincia de San Juan, jóvenes que muestran a la sociedad las ganas de salir adelante, de emprender, estamos muy contentos porque a veces la necesidad de expresar del joven tiene que ir acompañada de la gestión y de las políticas públicas. Hoy se materializó, se llenó una sala de jóvenes que quieren emprender y que son ganadores del programa Joven Podés 2023.